Cuando hablamos de supervivencia, lo primero que nos viene a la 20 es un desafío y lucha contra lo imposible. Dentro de mundos primitivos que nos transportan a paisajes implacables, donde cada decisión cuenta y cada recurso es vital. Desde la necesidad de adaptarse a entornos hostiles hasta la astucia para enfrentar a peligros inesperados. Prepárense para adentrarnos a través de los 10 mejores juegos de supervivencia más destacados para móviles. Recuerda que estos juegos estarán tanto en la Google Play como en la App Store. Y si no te aparecen de seguro, tu terminal no es compatible. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de este contenido. No podemos arrancar sin los saludos de este video. Un saludo para Christopher Rivas, Feliz Ayala. Y por último a Víctor Altair Medina. Si tú quieres recibir un saludo en el próximo top, solo tienes que dejar tu comentario ahí abajito. Ahora sí, mandarte un saludo en el próximo top. Y sin más que decir, ahora sí. Comenzamos esta lista con un Shower Island. Un Shower Island te adentra a través de un desafío por sobrevivir en una perspectiva en primera persona. Similar al estilo del Ross. En esta aislada isla te enfrentarás a la soledad y la naturaleza salvaje. Debiendo enfrentarte a animales salvajes, recolectando recursos, buscando alimentos y construyendo refugios para sobrevivir. La experiencia se centra en la exploración, la gestión de recursos y la lucha por la supervivencia en un entorno hostil y desconocido. Esta aventura desafiante y envolvente pone a prueba tus habilidades para sobrevivir en este tipo de entornos. Seguimos la lista con Mission y Bo. Mission y Bo es un juego de supervivencia en tercera persona, ofreciendo un mundo abierto repleto de desafíos en una isla peligrosa con fauna amenazante y otros jugadores. Los usuarios deben recolectar recursos, construir refugios y forjar alianzas estratégicas para prosperar en esta isla. Con las características típicas de juegos de supervivencia, se enfoca en la exploración, la gestión de recursos y la interacción social para sobrevivir en un entorno hostil. Los jugadores se enfrentan a la constante amenaza de los peligros naturales y a la competencia con otros supervivientes. Lo caña de complejidad y le emociona al juego. Seguimos con Auroria. Auroria te lleva a través de un odisea espacial de aventura y supervivencia, recordando el estilo de No Man's Sky. Explora diversos planetas, recolecta recursos vitales y construye bases para garantizar tu supervivencia en un entorno espacial hostil. Este juego móvil te desafía a sobrevivir y prosperar mientras te aventuras en mundos desconocidos. Interactúas con varias criaturas y descubres secretos cósmicos. Con una jugabilidad envolvente, ofrece una experiencia cautivadora de exploración espacial, recolección estratégica de recursos y construcción de hábitats. Continuamos con Firing City. Firing City te subverge en un mundo posapocalíptico en una ciudad infectada de zombies donde la supervivencia es la única ley. Eres un valiente explorador enfrentándote a las calles caóticas, desentrañando misterios y luchando contra hordas de zombies impredecibles. En cada partida, la recolección de recursos, el uso estratégico de armas y la construcción de defensas se convierten en tu única esperanza contra la amenaza no muerta. La ciudad desvaneciente es un campo de batalla, exigiendo astucia y valentía para proteger a la humanidad de su desaparición inminente. Undown Undown es un nuevo shooter RPG online que promete adentrarnos en un amplio mundo abierto que está siendo devastado por zombies y otras criaturas peligrosas. En estos parajes deberemos colaborar con nuestros compañeros para ir disparando a todos los enemigos mientras sobrevivimos en un ambiente hostil. Uno de los aspectos claves de Undown es que el juego se ha desarrollado tanto para móvil como para PC, al igual que ocurrió con lanzamientos como PUBG y Fortnite. Esto hará que los jugadores de ambas plataformas puedan luchar juntos a lo largo de cada rincón de este mundo oscuro. Lost Future Lost Future es un emocionante juego móvil que te sumerge en un mundo posapocalíptico infectado de zombies, con un vasto mundo abierto y una atmósfera inmersiva. Los jugadores deben sobrevivir y enfrentarse a hordas de muertos vivientes, sedientos de sangre. En este juego de supervivencia tendrás que explorar el entorno, recolectar recursos, construir refugios y enfrentarte a desafiantes misiones mientras luchas por tu vida en medio del caos. En Lost Future los jugadores tienen la libertad de elegir el estilo de juego, ya sea asumiendo el papel de un valiente héroe que busca proteger a los supervivientes, o convirtiéndose en un astuto cazador de zombies. Y seguimos la lista con Lost and Blue. Lost and Blue es un juego móvil de supervivencia en vista cenital que te sumerge en una experiencia emocionante y desafiante. En este juego te encuentras varado en una isla desierta, donde debes usar tus habilidades de supervivencia para sobrevivir. Explora el entorno, busca recursos, construye refugios y encuentra comida para mantener tu existencia en este mundo hostil. La narrativa te lleva a través de una lucha constante por la supervivencia, enfrentándote a desafíos y peligros naturales mientras buscas una forma de escapar de esta isla desconocida. En el siguiente lugar tenemos a Lost Island of Survival. Lost Island of Survival te envuelve en una intensa odisea de supervivencia en una isla implacable, enfrentándote a desafíos naturales y amenazas de otros jugadores. Tu tarea es recolectar recursos, construir refugios y luchar para sobrevivir. La isla es un campo de juego dinámico donde la adaptativa y la estrategia son esenciales. Cada decisión que tomes y cada encuentro que tengas afectarán directamente a tu destino en este entorno hostil. Con una jugabilidad inmersiva, este juego móvil te sumerge en una experiencia de supervivencia intensa y emocionante, donde tu ingenio y habilidad serán puestos a prueba en cada rincón de la isla. Y en este lugar tenemos a COC Final Hour. COC Final Hour ofrece una experiencia de supervivencia en tercera persona, asumiendo el rol de un equipo de élite en una ciudad infectada por zombies. La misión es sobrevivir y completar tareas asignadas en este entorno apocalíptico, con gráficos impresionantes, controles intuitivos y opciones de personalización. Te sumergirás en un mundo inmersivo donde la supervivencia es la clave y cada decisión es importante. La combinación de desafíos estratégicos y la atmósfera intensa hacen de este juego una experiencia emocionante para los amantes de los juegos de supervivencia y los entornos post-apocalípticos. Micro Survivor Micro Survivor es un juego de aventuras con elementos estratégicos, en el cual la trama nos lleva a un experimento que ha salido mal. Los personajes principales terminan encogidos genéticamente. Como resultado, terminamos en un campo de maíz lleno de muchos peligros y retos para completar. Nuestra misión será sobrevivir a muchos insectos, como araños, hormigas, orugas y muchos más, con el fin de resolver el misterio detrás de este experimento fallido y recuperar nuestro estado natural. Bueno, llegamos al final y si te ha gustado este video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para no perderte de este contenido bien ricolino. Recuerda que todos estos juegos estarán tanto en la Google Play como en la App Store y si no te aparecen de seguro tu terminal no es compatible. Yo me despido, nos vemos hasta un próximo video. Good bye!